Nuestra opción Nuestra opción En el mundo de la extrema El mundo de una extrema Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre Kevin ¿Primera vez el mundo de bínamo? Eh, si, primera vez Y ojalá que sea No es la última Pasa nuevo ¡Suscríbete! Hablo por mi ser como si fuera un hustler Apenas termine vamos a mi casa Y si estás cansada vamos a mi cama Esto no es un sueño, ocurre de advera Si quieres un trago hay hielo en la nevera Tal vez no veas flores pero veas un nombre Y luego en tu piel te aguado mi nombre Después de bailar toda la noche Llevaré a verte en la mañana Después de bailar toda la noche Llevaré a verte en la mañana En el after party estabas en el balcón Fue cuando comenzó la situación Agarraste un amante y fuimos al sillón Tu piel es incierto y cruzaba mi misión Una gota de sudor brudó de mi frente Rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre Mientras te movías como una serpiente Eso por siempre quedará en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones Capaz de llegar a todos tus rincones Sin hablarte de amor, sin decirte te quiero Ahora cierro los ojos y verás el cielo Ya sabes donde es mi after party Cuando quieras solo ven a mi after party De Santiago, Bogotá y luego a Cali Ahora solo sígueme a mi after party Después de bailar toda la noche Llevaré a verte en el amanecer Después de bailar toda la noche Después de bailar toda la noche Llevaré a verte en el amanecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!